hola como andan me voy a dejar un aporte como reparar email y lo vamos a dejar con el auto parche a un a 51 a 515 f vamos a reparar email si lo tienen ya ruteado nos reparan con la z3x vamos a repararlo con el z3x bueno esto ya está desbloqueado el lugar voy a poner en modo descarga porque vean que ya está desbloqueado bueno ya si usted no lo tiene ruteado le flasheamos primero el firmware de auto parche se lo dejo en la descripción hay que poner el bl en el bl en la pena p el cp en sp el csc bien así ahora bueno ya que tengamos el auto parche descargado de todo eso lo empezamos a flashear si se pueden suscribir el jabón light para hacer muchas gracias y también tenemos las páginas de ciudad blog si quieren venir como ya saben son todos bienvenidos y estamos apretando el servicio remoto bueno ya que está flasheando el firmware vamos a tener que esperar defensive hola ah bien pues así Dragon La ¿Qué es roble? Y esperamos que termine de flashear. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya que tengamos flasheado, lo dejamos así porque hay que flashearlo de vuelta. Cuando lo reparamos, lo tenemos que flashear de vuelta. Bueno, acá tenemos que esperar que prenda. Va a demorar un poco. Gracias. 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 Mal. Gracias. 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 Ya termina. Falta poco. Ya termina. Ahora prende el sol. Y ya termina. Alguerdon. Tape. Sape. Estaba. El sol. Pue. El sol. Deja. El sol. Gracias por ver el video 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 Listo, hasta pronto Marcado Gracias por ver el video